Hace unos años estaba dándole consejería a una joven que durante muchos años practicó el lesbianismo y ella me decía con mucho pesar en la oficina, yo soy lesbiana, arrepentida, convertida, pero yo quisiera ser mujer, plenamente mujer y yo le decía a esta joven, primero le leí, primero a los corintios capítulo 1 versículo 6 al 9 donde Pablo menciona una extensa lista de pecados pero luego dice y esto erais algunos, erais pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo le decía mira nosotros no somos como los alcohólicos anónimos que a través de toda su vida dicen yo soy alcohólico aunque tengan 20 años sin tomar un trago, por Cristo y por la obra de su Espíritu en ti tú puedes decir yo era, eso no te define, tú eres cristiano, eres cristiana, lo que te define ahora independientemente de las luchas que tú puedas tener en el día de hoy con tus pecados pasados, lo que te define es tu nueva identidad en Jesucristo, esa es tu definición, esto erais algunos.